La verdad que bonito compartir con ustedes esta tradición. Estaba diciéndome ahorita que a él lo veneran con el baile y la gente que está aquí está bailándole a San Diego de Alcalá. Ya les hice una transmisión porque las canastitas están colgadas y miren, qué bonito. Y que si no bailan, los quitan. Y aquí hay varias bandas. Miren. Aquí desde Quiroga, Michoacán. La verdad que bonito compartir con ustedes esta transmisión. Se sintió uno hasta más orgulloso de ser bichuacano, ¿eh? Miren las bares. ¿Qué tal, Moisés? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Miren nomás los vestuarios. Miren qué hermosísimas imágenes. Qué bonita historia está detrás de este santito que es el patrón de aquí de Quiroga. Miren el niño, qué hermoso. Tienen familias enteras, ¿eh? A pagar mandas. Y qué bonito, ¿eh? De milagros que han hecho. Y miren el castillo. Qué grande lo van a quemar hoy. Miren. Vamos a empezar a compartir, muchachos, lo que son nuestras tradiciones de Michoacán. Y no se olviden darle like a la página. Y también comenten. Igual, si ustedes han venido aquí o no han venido aquí, la verdad que los invitamos a que vengan. Estamos aquí en el centro de Quiroga. Qué bonita, la verdad. Qué bonita tradición tienen, ¿eh? Qué bonita tradición tienen aquí. Ah, no, sí. ¿Eres de aquí? Sí. Sí. ¿Y qué te parece? Cada año vienes para acá para disfrutar lo que es este festividad. Sí. Viene muchísima gente, ¿verdad? Sí. Qué padre. Igual a tus hijos les estás inculcando todo esto también. Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Salud. ¿Salud? Sí. Ah, hermoso nombre. Hermoso tu nombre. ¿También será mañana o solo hoy? También es mañana y pasado, ¿verdad? Sí, son tres días de 10. ¿Son tres días? Sí. A ver, ¿quién nos dijo? Guadalupe Reyes, son tres días, de hecho, que se celebra. Hola, Carmen García, saludos. Son tres días. ¿Cuál es el día principal? Hora. Hora es el día principal. ¿Hora queman el castillo? Sí. Sí. Oh, ¿también? Sí. Me estaban diciendo que son como tres bandas que vienen. Sí. Y aparte de eso, al último de todo el baile le regalan la comida a la gente, ¿verdad? Ah, no, sí. Qué bonito. Oye, pues a ver con qué nos vamos a deleitar. El esfuerzo. El esfuerzo, la comida y la cena. Oh, ¿a poco? Sí. Oh, mira, muerzo, comida y cena. ¿Los tres días? Sí. Ah, mira, ¿y qué? Las misas, ¿a qué horas son las misas? Esta era como a las 10, no. No, a las 11. Oh, mediodía, perdón. Mediodía y luego el otro es a qué horas. Al rato es después de la producción como a las 8. Como a las 8, muchachos, ¿eh? Para que vengan para acá. Miren, ya sacaron al Santito. Sí. San San Diego se llama. Sí. San San Diego de Alcalá. Muchas gracias. San San Diego de Alcalá. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿De dónde vienen? Son de aquí. ¿Son de aquí? Qué orgulloso, ¿eh? Decir que son de aquí, ¿eh? La verdad. Saluden, saludos. Muy hermosas, muy hermosas. ¿Dónde están? Hoy no vas a venir a la franja. Miren qué bonito. Mira nomás, dice. Dice, Carguero de San Diego de Alcalá, Quiroga, Michoacán. Y aquí siguen bailando. Siguen bailando. Qué bonito. Miren las imágenes, todo esto. Qué bonito. Vamos a ver cuántas personas también han venido para disfrutar todo esto. Sí, sí. ¿Eres de aquí mismo, de Quiroga? Sí. Sí, qué padre. Qué bonita tradición, ¿eh? Sí. Entonces, felicito. Gracias. Felicito. Miren cuántos son, son muchísimos. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Vamos a seguir caminando. Miren el niño, está cansadito. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Hola, Miguel Ángel. Saludos, bienvenido. Hola, Yadi. Hola, Yadi. Hola, Yadi. Miren las canastitas. Aquí arriba, todo esto lleva colgando de canastitas. ¿Son de aquí ustedes? No, de Morelia. ¿De Morelia? ¿Y cómo se sienten? ¿Ya sabían que venían aquí a lo que es este festejar esto? ¿O les agarró de sorpresa? No. ¿Les agarró de sorpresa? Sí. ¿Y qué te parece? Magnífico. Está padrísimo. Y los invitas a que vengan a conocer toda esta tradición, ¿verdad? Sí, claro. Vengan a conocerla. Está muy padre. De aquí sigue una procesión que es para allá arriba. Para que vayan y la recorran. Dicen que está bonito, ¿verdad? Sí. Y allá van a seguir bailando. Hola, Carlos Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Disfruten, ¿eh? Disfruten. Aquí seguimos, muchachos. ¿Qué bonita tradición? Ramón también está bailando ahí para el Santito. ¡Miren cuánta gente! ¡Qué barbaridad! Y vienen de muchos lados. No nomás vienen de aquí. No nomás son de aquí. ¡Ira el bebé! ¡Oh! Qué bonito que le inculcan toda esta tradición y que mismos van a recordar que cuando trajeron a sus hijos o cuando sus papás los trajeron para acá. Qué bonito. Chicos, entonces los dejamos con esta imagen para que vean lo que es este que le están bailando a San Diego de Alcalá. Gracias a todos por estar aquí y a todos los que están compartiendo también. Muchísimas gracias.